...las bombas para atacar con furgonetas, camiones o vehículos a la población civil. Los arrollamientos se han convertido en el nuevo modus operandi para estas organizaciones criminales que con la menor inversión de recursos buscan hacer el mayor daño posible. Según expertos en la materia, a los asesinos ahora les resulta más práctico y menos costoso utilizar autos o coches para llevar a cabo sus ataques. El mundo rechaza hoy lo sucedido en la Plaza Cataluña y se solidariza con las víctimas de este atentado. Desde el 14 de julio de 2016 hasta este miércoles se han registrado ocho atentados terroristas en los que han sido utilizados camionetas para atropellar sin contemplaciones a centenares de inocentes. Pese a que las autoridades europeas han redoblado las medidas de seguridad para prevenir estas acciones, el ataque de ayer dejó en evidencia la fragilidad en los controles y cómo el Estado Islámico puede arremeter contra los ciudadanos en el momento menos pensado. Los atentados registrados en Cataluña dejan hasta el momento 14 personas fallecidas y más de 100 heridos, cifra que puede aumentar por supuesto con el paso de las obras. Desde el mes de julio de 2016 hasta la fecha, se han registrado ocho ataques terroristas en los que se han empleado esta modalidad. Barcelona, 17 de agosto. Una camioneta blanca arrolló a varias personas que paseaban por la Rambla, uno de los lugares más concurridos y turísticos de la ciudad de Barcelona. Las autoridades reportaron que al menos 14 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el atentado en un comunicado que difundió a través de su agencia AMAC. París, 9 de agosto. Seis militares que formaban parte de la operación antiterrorista Sentinel resultaron heridos tras ser embestidos por un BMW negro cerca del centro de París. Aunque no fue calificado como un ataque terrorista, el Ministerio del Interior lo definió como deliberado y su investigación recayó en la sección antiterrorista de la Fiscalía. Londres, 19 de junio. Darren Ossorne, un hombre galés de 47 años, atropelló a un grupo de musulmanes que regresaban del rezo de medianoche del Ramadán cerca de la mezquita de Finsbury Park en el norte de Londres. Una persona perdió la vida en el acto y nueve más resultaron heridas. Londres, 3 de junio. Una furgoneta arrolló a decenas de peatones en el puente de Londres. Como si no hubiese sido suficiente, los tres ocupantes continuaron circulando hasta el mercado gastronómico de Buruk, descendieron del vehículo y apuñalaron a las personas que estaban en su camino. Ocho muertos y más de 40 heridos dejaron los ataques. Los tres terroristas fueron abatidos por la policía. Estocolmo, 7 de abril. Cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas luego de ser arrolladas por un camión en una zona comercial que es muy frecuentada por turistas. El primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, señaló que todo apuntaba que se trataba de un ataque terrorista. Londres, 22 de marzo. Un terrorista sembró el pánico en las inmediaciones del Parlamento de Reino Unido cuando atropelló con un todoterreno a numerosos transeúntes en el puente de Westminster. Después de empotrar el vehículo en una verja, atacó con un cuchillo a los agentes que vigilaban el acceso a la Cámara Británica. Cuatro personas fallecieron en el ataque y una quinta murió a consecuencia de las heridas que sufrió al caer en el Támesis. Un camión irrumpió en un mercado navideño y embistó a decenas de personas. 11 personas murieron en el hecho y otras 48 resultaron heridas. ISIS asumió la autoridad del atentado. Niza, 14 de julio de 2016. El terrorismo enlutó una fiesta nacional. 85 personas perdieron la vida luego de haber sido arrolladas por un camión en el paseo de los ingleses de Niza. Cientos de ciudadanos se encontraban en el lugar con motivo a los festejos del 14 de julio, día de la independencia de Francia. Recreamos el recorrido del atacante. Las escenas de dolor y consternación en la avenida La Rambla, lugar icónico de Barcelona, le dan la vuelta al mundo. La furgoneta blanca entró en la zona peatonal de la avenida La Rambla, en el corazón de Barcelona. Lo hizo a la altura de la Plaza Cataluña. El atacante aumentó repentinamente la velocidad y a lo largo de 700 metros arrolló a las personas que se encontraban en el lugar. En la zona no está permitida una velocidad elevada. La furgoneta atropelló a los turistas. El resultado, como ya lo saben, 13 personas muertas. En cuestión de segundos, la incertidumbre se apoderó de turistas y residentes. Miles de personas huían para protegerse. En plena esquina del Metro Liceo, escuché un sonido de una furgoneta, de que mucha gente se caía al suelo. La Rambla quedó desierta y acordonada. Los clientes de locales, atrapados. En menos de dos minutos, el vehículo blanco terminó su mortal recorrido a la altura del Teatro Liceo. El hombre abandonó la camioneta sin decir nada y huyó caminando. Son realmente estremecedores los testimonios de los sobrevivientes del atentado. Relataron los momentos de pánico que vivieron en medio del asombro, describieron la escena y condenaron lo sucedido. Sucedió tan rápido, lo que recuerdo es el horror en las caras de todos. Todos escapaban y trataban de salir de la calle principal. Y el sonido, el sonido era terrible. Con todo lo que está sucediendo en este momento, todo lo que estamos escuchando, no hay suficiente refuerzo de seguridad en las ciudades. Y hay demasiadas cosas sucediendo hoy que no deberían. No sé cómo una persona es capaz de hacer un acto de tal manera, ¿me entiendes? Cuando la gente lo que viene aquí, aquí la gente lo que viene a disfrutar, a pasear, mucho turista, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué corazón puede tener una clase de persona así? Y poco a poco avanza el proceso de identificación de las víctimas. Estas son algunas de ellas. Bruno Gulotta, de 35 años y de nacionalidad italiana, se encontraba de vacaciones en Barcelona con su familia, su mujer e hijos, un niño de 6 años y una niña de 7 meses, presentes en el momento del horror. El Ministerio de Exteriores de Bélgica confirmó que una mujer de ese país también perdió la vida. Se trata de Elke Van Brokchik, de 44 años, quien estaba también de vacaciones con su familia. Y un colombiano también resultó entre las víctimas. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha entregado aún detalles de su identidad a petición de la familia. Las autoridades detallaron que hay ciudadanos de Alemania, Argentina, Australia, China, Colombia, Bélgica, Cuba, Francia, España, Holanda, Hungría, Perú, Romania, Irlanda, Grecia, Macedonia, Italia y Venezuela, entre otros, sin especificar si se trataba de heridos o de fallecidos.